Con el fin de dar a conocer los emprendimientos de alumnos y egresados en el ámbito gastronómico, se realizó el Farmer's Market 2018-1. La Facultad de Administración Hotelera, Gastronomía y Turismo de la Universidad San Ignacio de Loyola organizó una nueva edición del Farmer's Market, feria que tiene como objetivo impulsar pequeñas empresas relacionadas al ámbito culinario. Bueno, me parece buenísima porque de hecho hace que los mismos estudiantes se vean motivados a que saliendo de la universidad puedan emprender sus propios negocios y también nos da a conocer a nosotros, a nuestras marcas y los diferentes productos que ofrecemos. Este año, como ya es un poco, el evento ya se ha hecho otras veces, queríamos hacerlo un poco diferente, con lo cual hemos hecho edición tropical. Eso es un poco lo que le da la temática un poco más floral, más alegre, porque es un poco la especialidad de este año. Alumnos y egresados emprendedores dieron detalles de los productos y servicios que sus empresas ofrecen al nuevo mercado. Bueno, cuando yo estaba estudiando en la universidad, nosotros organizamos el primer Farmer's Market y bueno, me parece genial que hayan seguido continuando con esa iniciativa. Supongo que cada año debe tener una temática diferente y esta temática es muy bonita, cae muy bien con todo lo que se está vendiendo acá. Los asistentes disfrutaron de una variedad de productos provistos por alumnos y egresados que presentan sus empresas al mundo de los negocios. El café caracol es la combinación de un blend de café. El café caracol es el café de tipo caracolillo, que no es muy usual verlo en supermercados y el café de tipo exportación. Lo que ofrece este café es una combinación mucho más equilibrada de cuerpo, aroma y sabor del café peruano, específicamente de chanchamayo. Principalmente vendemos brownies, galletas, torta de chocolate, queque de linaza y entre otros. También nos ajustamos a lo que el cliente más o menos quiere y todas nuestras ventas son online. Bueno, principalmente nosotros vendemos productos, detalles para ocasiones especiales como cupcakes personalizados, también vendemos productos saludables y todo lo que viene a ser como detallitos para ocasiones especiales, para eventos, ese tipo de cosas. ¡Gracias!